Sí, gente, vuelvo a Manchester después de dos años. Estoy emocionado y sí, vamos. Vino Guitens, le pega a Vino Guitens. Esférico ahora que va a llevarse por insistencia el Borussia Dortmund. La apertura de Vino Guitens. Muy bueno el pase del Dortmund. Y ahora puede correr con Vino Guitens, que ha tocado el balón lo justo. Paralíes con ese balón. La pelota tocada para Vino Guitens, que puede marcar. ¡Gol! ¡Gol! Tiene la pelota a la derecha, Vino Guitens. El pase de Línguez de Valdebebas desde el estadio, Alfredo y Estefano. United, Vino Guitens. Poniente la bicicleta, sigue Vino Guitens. Escapa, se balona a Corpus, pero le va a quedar a Vino Guitens. Vino Guitens, conduce, sigue Vino Guitens, le pega de Zorda, el balón. Sobrepasó a Angelo Peruzzi. Tiene de equilibrar más defensivamente para a tal defesa a cuatro, mas no abdica de subir. Primeiro momento para parte, para o remato a entrada de área. Vino Guitens, fue el que inauguró marcadores en Manchester. Vino Guitens, intentaba win. Tom Roth, para la velocidad de Vino Guitens, no hay falta. Atención para Vino Guitens, va para... ¡O gol! ¡A bala entra! ¡Mas qué gol para... Vino Guitens, no hay falta. Vino Guitens, ha hecho muchas veces la cosa de prensa. El fechero, era para Meshbre. Tiene que tener otro andamento en relación a toda la gente. Es, él no... ¡Nem siempre tiene... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya fue el aumento del juego. Y es el inglés, al servicio del balón de Dortmund, que coloca la equipa alemana en la próxima fase... ¡Suscríbete! 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 Hemos sido un gran jugador, muchos pasos que hemos perdido, y ellos también han perdido, y es un increíble feeling para ganar el final.